Yo estoy un poco cansado que siempre esté enojado conmigo Siempre está, enójese y enójese por nada Y yo solo quiero ser su amigo fiel, su novio del corazón Quiero darle la mano, quiero apoyarla Y ahora está encerrada en su casa Y dice que no quiere salir Que no va a salir por nada del mundo Que ya no me quiere, que ya no quiere estar conmigo y no pasa nada Yo creo que le voy a insistir chicos El día de hoy vamos a hablar con TV Woman Y vamos a dejarle todo claro Vamos a dejarle claro que quiero ser su novio Que quiero estar con ella y que todo el mundo va a dejar un like Así que suscribanse al canal de ella Y vamos a hablar con ella ahora mismo TV Woman, no me lo puedo creer Tengo que platicar lo que le voy a decir Supongamos que está acá al frente Y le voy a decir, oye TV Woman, deja de enojarte por tonterías Pareces una niña No, 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 creo que así no Creo que así no Le voy a decir, TV Woman, y si dejas de enojar, tonta No, no, tampoco, tampoco, no puedo insultarla No fue nada Ay, menos, menos, creo que eso tampoco le puedo decir Bueno, ya me daré cuenta que le puedo decir a la TV Woman Solo tengo que ir a su casa Y convencerla al menos de que salga O de que comamos algo O un heladito Mmm, quién sabe Tengo que hacer algo rápido Tengo que hacer algo rápido para que no se enoje conmigo A ver Vamos a entrar por aquí Mira, puso una tabla en la entrada de la puerta y todo Ay, esta TV Woman, qué bonita es Pero qué tonta también ¡Toc, toc! ¿Qué es? Mi corazoncito TV, 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 TV Woman Cosa bella Cosa preci... ¿Por qué tienes un...? ¿Por qué pusiste un bloque en la entrada, TV Woman? TV... TV Woman, ábrame la puerta Venga, no seas una niña Ábrame la puerta ¿Qué pasó, TV Woman? Ya habíamos quedado la última vez que nos vimos En que no ibas a volver por aquí Ay, lo sé Mira, la verdad es que quería visitarte Eres una muy buena amiga Y quiero decirte una cosa al oído Venga Abre la puerta A ver, sí Mira, quiero decirte una cosa Y es una serenata quiero darte ¿Estás lista para escuchar una serenata? ¿Eh? No te enoques conmigo, TV Woman ¡Hey! ¡Hey! No te enoques conmigo, TV Woman ¡Hey! ¡Hey! No te enoques conmigo, TV Woman ¡Hey! Y nadie lo puede negar ¡Hey! TV Woman Venga ya Ábreme la puerta, chaval TV Woman No está, por favor Vuelva más tarde Pero, Jolines No me puedes No me puedes decir que no vas a abrir la puerta ¡Oye! Está bien, TV Man Sigue No, ¿en serio? A ver No quería molestarte Solo quiero pasar ¿Esto qué es? ¿Por qué tiene cerrado aquí? TV Woman ¿Por qué estás encerrando de esta manera? Es que quería un poquito de privacidad Ya la quito No, TV Woman Me estoy dando cuenta que lo tenías acá Para que yo no entrara, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? ¿Pero por qué eres así de mala y cruel conmigo? Yo solo quiero ser muy buena ¿Esta sí? Bueno, a ver Dime por qué estás enojada A ver Pues ya Tú me dijiste que no me querías Ni nada de eso Así que pues ya Quiero estar sola Quiero buscar nuevos amigos Nuevos amigos Pero, TV Woman ¿Cómo que nuevos amigos Cuando me tienes a mí Un papasuit como yo? Ya sé Que eres muy bonito y todo Pero Tú no quieres estar conmigo Así que mejor Pues Cada quien por su lado, ¿no? A ver, a ver, a ver Que no quiera estar contigo Eso es mentira Yo quiero estar contigo Pero por mi lado ¿Me entiendes? ¿Cómo así que por tu lado? Eh, tipo Yo quiero venir cuando quiera saludarte Quiero ¿Sabes? No me quiero comprometer Porque no quiero ningún tipo de compromiso ¿Me entiendes? Y eso es lo que te tiene así enojada De que yo No quiero estar amarrado Pero Está bien Vamos a hacerlo A tu manera Para ver Pero solo vamos a hacerlo Un par de días ¿Vale? Vale, de acuerdo Un par de días Pero Qué bien que se te quitó el enojo Tanto tiempo A ver Al menos un besito me puedes dar Creo que me habías dicho que no, ¿eh? Te lo tienes que ganar Me tengo que ganar un besito ¿Cómo que me tengo que dar un besito? Ay, está bien, chicos Tienes que invitarme a salir Tienes que No sé Pero eso es muy... Tienes que contentarme Contentarte Pero a ver Déjame contentarte con un chiste No Si eres malo contando chistes No, soy bueno Solo uno, solo uno A ver ¿Qué le dijo un pavo A la otra pava? No, no le dijo ¡Apárenlo! ¡Apárenlo! Pero, pero No fue tan malo el chiste Fue muy bueno A ver Fue malísimo Fue malísimo Pregúntale a los chicos De chat A ver si no es Malísimo Chicos, chicos ¿Ustedes qué opinan? Cierto que ese chiste Que yo acabo de contar Es epiquísimo Es el mejor chiste del mundo Y todo el mundo Se está riendo Mira, mira Se ríen No Nadie se está riendo Porque fue un mal chiste No, fue un buen chiste Y todo el mundo Está a carcajadas Diciendo ¡Jua, jua, jua! ¡Qué risa el chiste Que contó TV Man! Bueno, el caso es que yo me contento con hamburguesas Con perros calientes Y así ¿En serio con todo eso? Oye, eres una tragona Bueno, tí ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo te estoy intentando convencer de las mejores maneras Pero creo que Ahorita mismo No tengo idea de cómo convencerte a TV Woman También me puedes llegar a la playa Ven Te espera allá abajo En la playa Hemos choqueado bajando A ver, a ver, a ver Ahí va Listo Ahí está Perfecto Perfectísimo Ahora sí Esto es lo que me gusta Puedo ver la playa Podemos ver todo A ver, pasemos Pasemos al otro lado A ver Te llevo a la playa Podemos ver un pulpo nadando ¿Lo ves? Qué bonito No, qué bonito Qué bonito es todo Y qué bonito Ay, vamos rápido Tío Man Vamos rápido Estamos yendo rápido Estamos yendo rápido Ahí vamos Ahí vamos No te preocupes Oye Es que creo que han empezado a ladrar los perros No, no Súper impaciente Súper impaciente Ahí estamos yendo No te preocupes Vamos Vamos Nademos rápido Y listo ¿De qué? Ahora sí Ya llegamos Tío Man Estoy bastante contento La verdad es que este lugar siempre me ha gustado mucho Y es el lugar perfecto como para tenerte contenta ¿Verdad? Sí Acá sí me la voy a pasar súper súper bien Aparte de todo Voy a ser la primera en hacer un clavadito Uy, en serio A ver Yo voy a ser el segundo en hacer un clavadito ¡Uuuh! ¡Un bombazo! ¡Un bombazo! Sí, hijo Man Perdón ¿Por qué? ¿Por qué me hizo un beso tan rápido? No quería darte Pero Eres muy aprovechado, la verdad Aprovechado, no Que te lo prometo Que fue por accidente Lo prometo, lo prometo Fue por accidente Yo solo estaba a casa Te hice Sí, está bien Pero no me quedaste Vamos a tirarnos nuevamente Ahí voy otra vez nuevamente Para que veas que fue por accidente Pero no voy a quedarte ahí Esto es muy vergonzoso Pero bueno, al menos me perdonaste, ¿no? Está bien Ya, te perdono Pero tienes que empezar a tratarme bien Sí, lo hicimos We did it Muy bien Ahora sí Adiós, terminamos Y chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda dejar un buen like Recuerden suscribirse Para más videos como este Y ahora sí Los quiero mucho Me despido Chao Bye bye Dame ahí, TV man Sí, claro Te espero Te espero Lo voy a esperar en el otro mundo Adiós, TV Goma Nunca me volverás a ver Soy totalmente un ninja Soy totalmente Bueno, el juguete que me compré ¿Te compraste un juguete? Oh Una sierra Chicos, ahora sí Antes de que TV Goma me mate Todo el mundo Dejen un like Y nos vemos Los quiero un montón Ahí va una loca Montada en una cuatrimoto Con una En una cuatrimoto En una moto acuática Mientras cara con una motosierra Nia Nia